hola leo sol luna y ascendente te habla luna tarota en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de septiembre si lo que digo no tienes que estar ansia contigo busque el vídeo de tu signo lunar y ascendente tú tienes aquí la justicia así que yo creo que este va a ser un mes en que tú vas a estar buscando paz tranquilidad armonía en tus relaciones o tú vas a servir como alguna especie de fuerza como te digo tú vas a servir como un mediador o mediadora entre dos personas que son muy diferentes como una especie de intermediario o intermediaria y para otro de entonces yo siento algo que tiene que ver como con el karma o sea lo que tú des es lo que tú vas a recibir así que si lo que tú estás dando es un juego mental no te sorprenda cuando la gente comienza a jugar juegos mentales contigo o sea tú eres alguien que le gusta hablar mentira no te sorprenda cuando la gente comienza a hablar mentira a ti también o sea lo que tú des es lo que vas a recibir básicamente tú también podrías estar aquí en una encrucijada porque tienes una decisión súper importante que tomar piensa aquí el ocho de espadas yo veo mucha incertidumbre duda vacilación como una especie de parálisis mental o sea es como que tú estás sobre analizando mucho las cosas estás pensando como todos los ángulos posible y eso te está frenando o sea lo importante de tomar una decisión que tú tome acción tú sabes piensa aquí la fuerza y ese es tu obstáculo así que tu obstáculo eres tú misma o tú mismo o sea yo siento aquí que hace falta que tú tomes control sobre tu mente tus emociones sobre ti y tu vida o sea cualquier cosa que tú decidas va a ser la decisión correcta porque eres es tu vida y eres tú que lo está decidiendo no lo está decidiendo otra gente entonces tú tienes que tener ese sentido de fortaleza interior lo mismo que tú no puedes permitir que te afecten las opiniones o los estados anímicos de otra gente o sea tú tienes que mantenerte centrada aterrizado y fuerte tú por dentro pero tú tienes aquí el papa así que yo sigo viendo como la influencia de alguien que es un consejero puede ser un familiar tuyo pero yo siento que es alguien que tiene como este código de creencias este código de valores o sea es alguien que quiere dictar en la vida tuya cómo tú tienes que ser y cómo tú tienes que hacer las cosas y yo siento que esta persona es alguien que está contribuyendo a que tú te sientas como estancada o estancado ok o sea por ejemplo si esto es un familiar tuyo esta persona vivió en otra era en otra época las cosas han cambiado y con todo el respeto que se merece pero o sea la sabiduría que está compartiendo contigo no te sirve de mucho realmente pero si no es una persona esto es la sociedad en sí o sea hay algo con una tradición o una cultura un asunto que realmente es obsoleto o sea no te sirve de mucho es decir que tú tienes que desarrollar también tu propio sistema moral tu propio sentido de lo que está bien y lo que está mal es aquí el 5 de bastos así que yo veo que hubo alguien con quien tú tuviste una trifulca o sea tuviste un malentendido o simplemente había una desconexión entre tú y esa persona no estaban en la misma página no lograron ponerse de acuerdo ok y tú tienes aquí el 5 de copas así que yo veo que tú vas a estar pensando que las cosas no te han salido como tú querías o como tú esperabas o hay algo en lo que tú te metiste que no ha resultado ser lo que tú esperabas o esta persona con la que tú has tenido una desconexión es alguien que no resultó ser lo que tú esperabas tienes aquí el mago pero yo veo que a medida que avanza el mes tú vas a empoderarte y tú te vas a dar cuenta que tú tienes todas las herramientas para tú manifestar lo que sea que tú quieres o sea el objetivo que tú tienes al tomar una decisión aquí tú lo puedes alcanzar siempre y cuando tú tengas iniciativa y fuerza de voluntad y tomes acción o sea de nada te sirve tomar una decisión y quedarte ahí inerte esperando como que las cosas te caigan del cielo tú tienes que tomar acción tienes el 8 de copas en cómo te ves tú así que yo tengo a ti dejando atrás algo o alguien que ha resultado muy decepcionante o sea que no cumplió con tus expectativas simplemente porque hay una desconexión entre tú y este individuo si no es que esto es alguien que ya tiene un contrato con alguien más cuando digo un contrato me refiero a un matrimonio con alguien más o sea si tú has estado invirtiendo en alguien que ya tiene una relación tú te vas a dar cuenta que eso no está saliéndote como tú creías como tú esperabas y tú vas a terminar pegando la vuelta tienes aquí el 6 de copas para una minoría de ustedes puede haber alguien que esté el pasado de ustedes que les contacte o sea yo siento que esto sería alguien que necesita es como hacer lo correcto no sé si esta persona a ti te debe una disculpa porque has sido afectada por el karma o sea no sé pero esta persona podría contactarte de nuevo para hacer lo que es justo lo que es correcto y podría pedirte perdón pero eso es porque está siendo abatido aquí por una energía kármica o sea lo que te hizo a ti se le devolvió se le hicieron a él o ella y te va a pedir perdón o esto puede ser tú pidiéndole disculpas a alguien porque lo que tú le hiciste a él o ella se te ha devuelto y ahora tú sientes que todo te está saliendo mal y que tú tienes como una maldición encima y quieres limpiar tu karma o sea puede ser así también tienes aquí el 10 de espadas y ese es tu consejo mira te están diciendo que si hay algo que llegó a su final en la vida tuya o sea que deje que se acabe o sea si tú decides darle de espalda a una persona a una situación vamos a suponer que tú decides cambiarte de trabajo o mudarte o divorciarte o lo que sea entonces te están diciendo que dejes que acabe porque después que se acabe hay algo nuevo que va a ocupar el lugar de esta persona o situación tienes aquí el colgado así que yo siento aquí algo como de tú tener que ser paciente o sea tú vas a tener que ser paciente en este mes muy paciente o sea si tú llegas a conocer a alguien nuevo tú vas a tener que ser muy paciente con esta persona yo no sé si esto es alguien que está atravesando por un divorcio o si hay como una verdad que esta persona va a terminar diciéndote pero hay una necesidad de que tú seas paciente y de que tú pongas de tu parte y te sacrifiques un poco ok o sea tú tienes que ser lo más autosuficiente posible porque yo siento que tú tienes como una circunstancia aquí con gente que simplemente como que no es tan tan preparado o tan ansioso por tener una relación como seguro lo estás tú entonces vamos a ver cuál es tu consejo vamos a ver Leo mira aquí te salió tratar de complacer a todo el mundo y repetición con eso de tratar de complacer a todo el mundo era lo que estaba diciendo con el tema de tú tener a alguien en tu vida que quiere que tú hagas las cosas a su manera que viva bajo sus reglas y su asunto o sea tú no vas a poder complacer a esta persona yo siento que lo más probable es que tú has cambiado o sea ya tú no eres quien tú eras tú y esta persona ahora están en una frecuencia totalmente diferente ok o sea es como es como si esta persona es repetitivamente decepcionante para ti así que yo siento que lo que tú tienes que hacer es complacerte a ti mismo a ti misma o a ti mismo o sea ponerte a ti primero y tomar las decisiones que te beneficien a ti eso es lo que yo siento si tienes algo aquí como que alguien que se va a comunicar contigo y eso parece que ustedes que tienen a alguien del pasado que les tenga una disculpa o tú le debes una disculpa a alguien del pasado y dirás tú que vas a contactar a esta persona igual yo siento que tú vas a necesitar ser muy paciente y tener que sacrificar algo soltar, dejar ir algo para que esa conexión funcione lo mismo que si hay un deseo que tú tienes que tú quieres concretar tú vas a tener que sacrificarte o sea no te va a caer así automático del cielo ok entonces eso es todo para ti muchísimas gracias bye bye no te va a caer así automático del cielo